No, no, no. ¡Muéle! ¡Muéle, se muere ya! ¿Por qué gritaste? Se aferró de mi destino, pero ya termino. No me encargo. Abre la puerta. Abre la puerta, dije. Abre la puerta. Abre la puerta. Eso dijo. ¿Tú la conocías? Yo pensé solo en ti. No, no, no. 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 No, no.